Oceana presenta el audiolibro Platicando con el Ojo, con la escritora Luz Acevedo. Tema 4. Analiza cuatro vidas. Del capítulo 3, el tiempo apremia. Mas la escena de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Mishley 4.18 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su haba. El que tiene oídos, oiga. Matilla 13.43 Daniel 1 al 12 En medio de los tiempos, hijo mío, yo me he provisto de hombres fieles que cumplen su llamado. Y aunque el tiempo y la encomienda de cada uno han sido muy diferentes, en algo convergen, en el conocimiento y la obediencia a mi palabra. ¿Qué padre no ama con todo su corazón a sus hijos? ¿Más aún al hijo dúctil y sensible a su voz, acostumbrado a estar cercano a su regazo? Así fue Daniel, mi hijo muy amado, quien a pesar de haber nacido en la época del cumplimiento de mi ira sobre Yehudá, él me buscó, me conoció y caminó de mi mano. Daniel, como tú, cuando era niño, no conocía el propósito específico de su vida. Pero en su comunión conmigo, él simplemente caminaba cada momento haciendo mi voluntad. Y yo lo iba guiando hasta cumplir con el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra, con completo éxito. Siendo aún muchacho, Daniel amaba la pureza y sabía bien lo que lo contaminaba. Él ponía todo su empeño en guardarse sin mancha del mundo. Es por esto que decidió no participar de los manjares de la mesa del rey, venciendo a su carne en bien de su salud física y espiritual. Esta fue su tónica durante toda su vida en medio de la riqueza y la corte pagana. Daniel fue un triunfador en medio de las circunstancias adversas, porque él, como sus amigos, siempre me pusieron en primer lugar sin importar las consecuencias. Yo sé bien a quien me exalto. Y Daniel siempre me dio la honra delante de los reyes y gobernadores, sin dudar y sin temer. Daniel 2, 26, 28 ¿Cómo no le iba a dar revelación a mi hijo fiel? Yo abro los ojos y los oídos espirituales a quien yo quiero, de tal manera que el mundo pueda conocer a través de él que yo soy el único Elohim verdadero. Y desde el más humilde hasta el más poderoso, puedan testificar como el rey Nebuchadnezzar o el rey Darío, que el Elohim de Daniel es el Todopoderoso. Daniel 4 Fue por la disposición de Daniel de estar en mi presencia, de ayunar y disponerse a escuchar mi voz, y yo pude darle profecías para todos los tiempos, sobre todo para el tiempo del fin. Sigue su ejemplo sin olvidar que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3 David fue un espíritu especial que envía a la tierra en el tiempo preciso para un propósito específico al cual fue fiel. Cuán importante era para mí que él decidiera guardar su corazón y permanecer dúctil en mis manos. David desde su niñez fue obediente, sencillo, valiente, manso y humilde, un varón de acuerdo a mi corazón. Yo lo hice hermoso, ágil y talentoso, y él se dejó formar por mí mientras cuidaba las ovejas de su padre. Él pudo conocerme en medio de su soledad y en su necesidad. Yo me revelé a él y le mostré mi poder, mi amor y mi inmensa misericordia. David no fue el único de su generación sobre quien derramé tanta bendición, pero sí fue el único que todo lo puso a mi servicio y para mi exaltación. Fue en nuestros tiempos de intimidad en medio de las ovejas y mi creación que mientras David me exaltaba con el arpa poniendo todo su corazón lleno de amor hacia mí que yo lo ungí como músico y poeta. Ahí mismo yo le mostré el poder y la autoridad que podía tener dependiendo de su heroín y creyendo pudo vencer a lobos, osos y leones. Es por eso que cuando deseché a Shaul como rey por su rebelión e inconsistencia, yo sabía sin lugar a dudas quién lo supliría. Mi profeta Ismuel se lo declaró claramente a Shaul. Mas ahora tu reino no será duradero. Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Adonai te mandó. David desde su niñez hasta el último momento de su vida estuvo a mi lado y dependió de mí. He ahí la causa de su éxito. A pesar de que mi ruaja aún no había sido derramado sobre mis hijos, él me buscó y yo lo escuché, porque todo aquel que me busca me halla. ¿Cómo no iba a tener la seguridad de vencer a su enemigo sin importar sus características? Aquel que está a mi lado y me obedece como David, yo lo llevo de victoria en victoria y de exaltación en exaltación, aún en el momento de la prueba de la tentación o en su desierto. Ya en su comodidad, llegó el momento que le dio lugar a su carne, y la carne lo gobernó ciertamente, llevándolo a sufrir pérdida sobre pérdida, porque el pecado siempre tiene sus consecuencias. Sin embargo, mi hijo supo reconocer su maldad y arrepentirse con todo su corazón. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Egilin 51, 3, 4, Salmo. Él vino a mí y clamó misericordia, y yo extendí mi cetro y lo toqué al mirar su sufrimiento y el valor que le daba a mi presencia en su vida. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Ruah HaKodesh. Vuélveme al gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Egilin 51, 11, 12 Es por esta causa que siempre que hablas de Yeshúa, tú recuerdas que provengo de su descendencia como hombre. Diecisiete versos en el Nuevo Pacto me describen como hijo de David. Yo extendí mi gracia a sus generaciones por amor a David, reconociendo su testimonio. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Adonai y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los llamén de su vida, salvo en lo tocante a Uriah Seté. Primero, Melahim 15, 5 Ruth Hoy quiero hablarte de Ruth. Una mujer que entregó su corazón en amistad y que fue fiel a esa relación. Ella, así como tú, formaba parte de un pueblo gentil que no me conocía. Antes bien ella, como sus padres, adoraban a otros dioses. Sin embargo, pudo darse cuenta de la diferencia entre la gente y las costumbres de su pueblo y la gente y las costumbres de mi pueblo y decidió no soltar la bendición de ser parte de la familia de Naomi, tomando una decisión definitiva que trastornó su vida. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adondequiera que tú fueres iré yo y dondequiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me ha agarrado en él y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1.16.17 Orfa dejó a Naomi porque no sabía lo que verdaderamente quería para su futuro. Ruth supo elegir y tener una visión clara de lo que deseaba para su vida. Ella me conoció a través de su suegre, de su esposo y su decisión no fue momentánea, sino que fue meditada. Es por eso que ella se integró rápidamente a las costumbres de mi pueblo y anheló formar una familia en medio de él. Supo ser humilde, Hirose, mostrando así sus sentimientos profundos y sinceros por Naomi, ya que ella no sólo buscaba su seguridad sino la de su suegra. Todas sus acciones hablaban bien de ella y eso le ganó el respeto de la gente y de Bots, quien con gusto la redimió y la hizo su esposa. Yo la bendije con un hijo, Obed, quien fue abuelo de David y miembro de la genealogía escogida de donde provengo. Yo, tu Yeshua, Hamashir, ¿acaso no miro yo el corazón y bendigo abundantemente a quien lo deja todo por mí y hace lo bueno? Yirme, ya, ¿cuántos de mis escogidos dudan, temen y se consideran incompetentes para servirle? No saben que yo soy el Todopoderoso y yo sé a quién y por qué los escojo. En mi reino nada es casualidad y no hay error en mis decisiones. Yo mismo me rebelé a Yirme, ya, y le dije, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te purifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, a Adonai, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Yirme, ya, uno, cinco, seis. Cuando yo llamo, yo doto y capacito y lo único que necesito de mi siervo es un corazón sencillo y dócil para que me pueda ser de utilidad. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Adonai. extendió Adonai su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yirme, ya, uno, ocho, nueve. A Yirme, ya, le tocó vivir en los años oscuros del reino de Yehudá, cuando mi pueblo se había vuelto totalmente sordo a mí y ciego a mis señales. Yo sabía lo que iba a padecer en mi profeta Yirme, ya. Pero yo, quien le hice el llamado, yo lo revestí de poder para resistir en su mente, alma, cuerpo y rueda. Todo lo que había de vivir al declarar a mi pueblo las profecías de súplica y juicio a causa de su pecado para que volvieran su corazón a mí. Algunos de mis hijos son llamados a un ministerio triste, doloroso y difícil como el de Yirmeyá, quien exhortaba con gran dolor a mi pueblo rebelde al arrepentimiento, ya que él podía ver y comprender lo que iban a padecer cuando fueran llevados cautivos. Él declaraba la palabra dura de mi ira delante de mi pueblo y de sus reyes por causa de su maldad, mientras que los falsos profetas hablaban sólo cosas buenas para ellos. Mi amado y valiente profeta, aunque muchas veces se sintió cuestionado por lo que veía y oía, jamás buscó respuestas fáciles, sino venía a mí, abría su corazón y yo le daba respuesta a cada una de sus preguntas. Fue rechazado por todos sus contemporáneos, sus vecinos, su propia familia, los sacerdotes y profetas, por sus amigos, por todo el pueblo y por los reyes. Sin embargo, en realidad, nunca estuvo solo. Yo siempre lo guardé mientras profetizaba. Me lo perseguían cuando lo maldecían, cuando estuvo en el cepo, en su tiempo dentro de la cisterna llena de sieno y cuando fue llevado a Egipto. Yo siempre estuve con y por mi profeta Yerbeyev. Y él sabía y confiaba que en todas las circunstancias yo me hacía cargo. Y siempre me proveí de la persona correcta para resolver su necesidad. Mis hijos fieles y obedientes, ¿qué podrán temer? Si yo con ellos, ¿quién contra ellos? Siempre serán exaltados y no importa su circunstancia y la generación en la que les toque vivir. Ellos sobresaldrán y nadie les podrá hacer frente. Hoy te pregunto, ¿consideras que vale la pena ser como uno de ellos? ¿Qué esperas? Tu llamado también es especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!